Bienvenidos, habitantes de Ohio, a un nuevo juego Simulador de 100 años de vida Un juego maravilloso Vas a alucinar Veo que podemos elegir entre hombre o mujer Nosotros somos un hombre de pelo en pecho Somos lobezno Elige a tu bebé Vale, ¿cómo somos nosotros? Este no, este es muy negro Qué poco va a durar mi canal de YouTube Vale, voy a elegir este porque yo tampoco soy tan blanquito Así que más o menos me parezco a este ¿Cómo me llamo? Lo vamos a llamar Avestruz ¿Por qué le llamas Avestruz? No lo sé y tú tampoco ¡Eh, papi, mami! ¿Por qué son literalmente dos NPCs? El padre parece buena onda, ¿eh? Yo creo que me voy a ir con mi padre Mirad cómo me coge Qué cosas ¿Cómo? Me estaba dando la teta Vale, al menos ahora no moriré No moriré Perfecto, chico He subido, he sido un super saiyan, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Qué rápido crecen Puedo elegir entre un florero o un caballero de juguete Se lo estás preguntando al otaku máximo Llevo un mes sin ducharme Me he visto Dragon Ball Z, Naruto Y estoy a punto de empezar mi One Piece por cuarta vez Es mío, ¿eh? El caballero Let's go Me lo acabo de cargar Me ha visto mi padre ¿Qué pasa? ¡Una estrella! ¡Me he vuelto blanco! Cinco años si mides metro ochenta Pero hermano, ¿qué comen los niños de hoy en día? Es la hora de comer Una chica guapa Invítala a almorzar Comer solo No quiero que Avestruz con esta cara de traumado pase por lo mismo que yo ¡Me la juego! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Avestruz tiene novia! Hay unos niños jugando en el fondo, ¿eh? Puedo pescar o jugar con ellos Pero tengo que pagar dinero Más te vale dejar tu like y suscribirte porque me he gastado el partner de YouTube ¡Vamos a jugar con ellos, chicos! ¡Let's go! ¡Eh! ¿Qué es eso del fondo? ¿Pero qué cojo? ¡Me acaba de comer un pescado gigante! Construir balsa o usar pluma A ver, construir una balsa dentro de un pez gigante no me sirve de nada Usar una pluma ¿Para qué? ¡Para hacerle cosquillas! ¡Vamos a ir con la pluma! ¡Solo por las jajas! ¡Ah, que le estoy haciendo cosquillas de verdad! ¿Qué dices? ¡Me acaban de escupir, chicos! ¡Solo en Ohio! ¡Una estrella! ¿Me voy a volver blanco? ¡Loco! ¡Michael Jackson! He crecido un chingo, ¿eh? ¡El boss! ¡El jefe está aquí! ¡Eh! ¿De qué vas, payaso? ¿Lucha o sigue caminando? ¡Pártale toda la madre! ¡Pum! ¡Lo he matado! ¡Apartar! ¡Soy el boss! ¡Y me llevo a la novia! ¡Ojo! ¡Ojo que se pone Hugo! ¡Ojo que se pone Hugo! ¡Avestruz no le teme al éxito! ¡Avestruz es Jesús! Estoy jugando a videojuegos, ¿eh? Ah, mira, está mi novia Pero la estoy ignorando, ¿no? Se ha enfadado mi novia por ignorarla ¡No, eh! ¡Ni se te ocurre! ¡¿Qué?! ¡Que me ha apagado el ordenador! La voy a abrazar ¿Te imaginas me ignora ahora ella? ¿Qué? ¡Me ha ignorado! Todas iguales ¡Súper Saiyan! Tengo 20 años Soy un hombre y estoy tope de fuerte, loco ¡Uf! ¡Es un Tinder! Michelle de 22 años She's so fine, baby ¿Estoy viendo un gorila? Sakura 18 años Sakura es el amor de mi vida No puedo dejarla escapar ¡Sakura, te quiero! ¿Estás seguro? Segurísimo Se ha asustado el policía ¿Por qué? ¿Por qué voy con mi novia gorila? ¡Lol! ¡What the hell! Me he cargado a ciudad 23 años ¡Lol! Sí, hombre Estoy cabalgando a mi novia gorila ¡Me voy a casar con mi novia gorila! ¡Vamos! ¡Lol! Está todo la selva He muerto a los 25 años Ha sido una vida corta Pero intensa Puedo volver a elegir novia Xiao, Xiao 18 años Pero esto es un dibujo anime, ¿no? ¡Vámonos con Xiao, Xiao! ¡Es pequeñísima! ¡Es súper pequeñ... ¡Tayom los pa... ¡Dayom! Es una buena vida, ¿eh? No os voy a mentir Pero quiere joyas O le compro el anillo pocho de 100 dólares O el anillo de 20.000 dólares Literalmente Esto es lo más realista del juego La opción de 100 dólares Sí puedo comprarla De 20.000 dólares Voy con el barato A ver qué dice ¿Qué? ¡Me ha dejado! ¿Cómo que gujo? ¡Desgraciado! ¡Si te ha dejado! Ah, mira Estoy hablando con ella ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Hola? Está pasando de mí Habla conmigo Por favor Por favor Responde ¡Qué lamentable! ¡Avestruz se está arrastrando! Por favor Responde ¡Piérdete! ¿Qué? ¡Ha tirado el móvil a tomar por culo! ¡Oh my God! ¡Se ha vuelto loco! Saltar O reconciliarse Mi personaje Mi personaje se quiere desvivir Reconcíliate contigo mismo ¡Avestruz! ¡Hay más cosas en la vida! ¡Un rico! Me acaban de quitar la novia Tío Encontrar un trabajo o llorar Voy a buscar trabajo chicos Levántate con fuerza Eso es Me he quedado sin chica Pero estoy buscando trabajo ¡El manager! Voy a pedir trabajo Le llevo un café ¡Ojito con la manager! El café sabe a culo Limpiar el café derramado Golpearla A ver creador de este juego Tú y yo tenemos que tener una charla ¿Cómo que golpearla? Chicos Esto es solo un juego Vamos a acariciarle fuertemente ¡Pum! ¡Le ha matado! ¡Holo! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Limpiar el café ¿Qué dices? ¡Y se pone contento el tío! Eh, me llama alguien La máquina de café de mi casa Ha dejado de funcionar La máquina de café de mi casa No sé si lo captas ¿Eh? ¿Puedes venir más tarde Y arreglármela? Esta chica me ha tratado como el culo Pero siento Que con 31 años que tengo Debo sentar la cabeza No puedo negarme a ninguna oportunidad ¡Sí señora! Vengo a arreglárselo Una hora arreglándole la máquina de café Ya funciona parece ¿no? Le estoy avisando de que se la ha arreglado ¿Has acabado? ¡Callo! Coronamos chicos ¡Hoy coronamos! ¿Te importaría darme un masaje en las piernas? ¡Claro que sí jefa! ¡Le hago un masaje donde usted quiera! ¡Patas! ¡Ah! Ha sido genial Desafortunadamente Es completamente inapropiado Masajear a tu jefa ¿Cómo se puede ser Tan desgraciado en esta vida? Estás despedido Ahora mismo Mi cara acaba de cambiar Se te borró la sonrisa ¡Me he quedado vagabundo! ¡Dos veces! ¡Por dos mujeres! ¡Y ahora la policía! ¿Qué más pasará? Señores Ilegal Ser un vagabundo Estás bajo arresto Este juego Me quiere matar Robarle el arma Ser arrestado Hemos venido a jugar ¡Dame tu arma sheriff! Se la robo ¿eh? ¡Se la he quitado! Manos arriba ¿Cómo corre? ¡GTA! Vale Acabo de morir ¿Les disparo O me rindo? Esta decisión Es la más importante De todas Pero como he dicho Hemos venido a jugar ¡Mátalos a todos! ¡No! ¡He muerto! He revivido Por la gracia de Dios ¡Rendidme! Ahora encima Estoy Detenido Por robarle Una pistola A policía Y por vagabundo Me puedo escapar ¿eh? Robo el coche ¡Robo el coche! Robar el coche Permanecer en el coche Soy un maligno Soy un malandro Robar el coche ¡Vámonos! ¡Nos vemos Polurdos! Mirad como escapo Literalmente sacado Del GTA ¡Fuego! ¿Qué hago? ¿Giro a la izquierda? ¿O las atropello a todos? ¡Giro a la izquierda! ¡No! Voy a morir ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo sobrevivo? Patear la puerta Romper la luna Patear la puerta ¡Pum! Me escapo ¿eh? ¡Me he escapado! Un tiburón El maldito tiburón Del principio Luchar con un tiburón Nada rápido Me intento escapar ¿eh? Me intento escapar Pero hacia donde nadas Hijo mío Me va a comer el culo Me va a morder el culo ¡Me he escapado! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Este es el último año De avestruz He llegado aquí Donde estaba con Sakura ¿eh? A una isla desierta ¿Cómo? ¿Me quedaré aquí Para vivir para siempre? Sí Ostras Me he hecho viejo aquí He morido Creo Que ha sido Un buen final Para avestruz Espero que te haya gustado El vídeo Y si quieres Una parte 2 De esto Suscríbete Y dale a like Te quiero guapo ¡Suscríbete!